Nos vamos al doctor D'Alessandro, uno de mis abogados. ¿Por qué tenés cuando vamos a seis, tenés? Es que ocho. Vos tenés un ejército de abogados. El año pasado llegué a ocho y todavía los mantengo, ¿eh? Sí, es que trabajar en este medio es un placer. Qué sensación es esa de decir mis abogados. Siempre lo quise decir. No, pero es un filómetro. Yo no. Yo no. Tener un abogado en la vida ya está bien, pero bueno, esto de mis abogados suena feo. Bueno, vamos al doctor D'Alessandro que obviamente nos va a hablar de Chiquita Legrán porque él y su mujer son abogados de la familia Legrán-Tener. Vamos a escuchar. Doctor D'Alessandro, gracias por este rato. Primero quiero agradecerle a Susana el lindo presente de Navidad, que posterior a Navidad, pero que pude estrenar el día de Año Nuevo en su memoria. ¿Cómo está Mirta Legrán? Habló con ella últimamente, la vimos bien en la tele, pero ¿cómo está? Bien, el otro día estuvimos en el cóctel de fin de año, no en lo de Mirta, sino en lo de Marcela. Estaba muy bien, nos comentaron que estaba muy bien, muy contenta, muy contenta con el programa que había hecho, muy contenta con Juanita, recuperándose de un año muy malo para ella porque perdió a su hermana, pero muy feliz. Se comenta que está la posibilidad de que haya dos programas, el de la noche que tenga Juanita y el almorzando tradicional de los domingos para Mirta. ¿Esto puede ser así? Sí, podría ser. Yo lo que escuché y lo que escuché de ella es que no quiere dejar de trabajar, que quiere trabajar y que quiere continuar. Está muy contenta, se siente como aliviada al ver que Juanita puede llevar las riendas de ese programa, ese éxito que ella considera propio y ustedes saben, siempre se enoja. Cuando alguien inventa algún programa donde comen una mesa, ya se enfurece. El día ese que recibió una notificación por parte de un sindicato, ¿todo ese tema ya está solucionado, se aclararon las cosas? Bueno, hizo una denuncia penal, se hizo una denuncia penal porque el chofer pertenece al sindicato de publicidad donde una de las categorías es chofer. O sea, en todo caso, si algún otro sindicato quiere discutir el encuadramiento, es el Ministerio de Trabajo el que resuelve dónde está encuadrado un personal, no la puerta de la casa de Mirta. ¿Fueron un show porque es Mirta? La fueron a buscar a la casa. Sí, Daniel es un showman. Yo lo conozco hace muchos años y tengo una buena relación con él. Se empeoró un poquito ahora. Pero la realidad es que es un showman. Hizo un montón de shows y también, digámoslo, los canales se prestaron para el show, ¿no? Porque si no, el show no funciona. Mirta está tranquila con esto. Mirta está muy tranquila. Al principio estaba como sorprendida y quería hablar y quería parlamentar. Pero después, bueno, la logramos calmar y hoy siguen para adelante las causas judiciales que celebraron en base a eso. Como ustedes vieron, no hubo allanamientos en lo de Mirta. No es que la policía llegó para llenar la casa, romperle la puerta. Ni hay causas penales porque no pagó algún impuesto. Ella cumple siempre los impuestos. Es una persona de bien y le gusta mucho cuidar su nombre. Por eso le dolió tanto que se dijera esto. No, gracias a usted. Feliz año para todos en el piso. Y obviamente a Susana para que el año que viene me le haga un regalito. Necesito pantalones ahora, Susi. ¿Qué perigüeña? ¿Cómo le regalás ropa? ¿Eh? ¿Le regalás ropa a él? Le regalé... Ha sido tan generoso conmigo. O sea, como abogado es impecable. Pero, viste, a veces la contención es muy importante en un abogado. Y, bueno, le regalé una camisa que evidentemente la pegué por el talle. Porque, viste, yo no toco a los hombres. No. Más a los hombres de otras. Calculá. Por ahora. Digamos, no, a los hombres casados. Entonces yo regalo así. ¿Tu marido le fue bien loca? Perfecta. Mirá, bueno, ni que lo hubiera tocado. Tiene buen ojo. Tengo buen ojo. Tenga buen ojo para él.